¡Buenas tardes a todos y bienvenidos a FullHP! ¡Es FUERNES! ¿También es fiesta? ¡Pero es FUERNES, gente! ¡Es FUERNES! ¡Me cago en leche! Encima tenemos un menú para hoy ¡Espectacular! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos todos y cada uno de vosotros! ¡A FullHP! ¡El programa de juego donde... ¡Como mini! Esperamos que lo pasen más Oye, un jueves santo Con un cortadico Hablando de videojuegos más bien que bien Ahora, como máximo Y sobre todo si os gusta Diablo 4 ¡Para arriba! ¡De ahí para arriba! ¿Por qué? Porque Diablo 4 Blizzard ha compartido más cositas del Endgame De Diablo 4 Os serví de traductor ¡Pinta bien! ¡Pinta bien! ¡Pinta bien! Madre mía ¿Cómo van a caer a 70 pavos el juego? Está ahí Está ahí Tiene buena pinta Tiene buena pinta Tiene buena pinta Como me gusta que ya empecemos con las suscripciones Muchas, muchas, muchas gracias A ver, esto hay que mantenerlo Os echas para la paleta Muchas gracias, Max Morral Muchas, muchas, muchas gracias Luego también decía El prota de la peli de Minecraft Va a ser Jason Momoa Aquí nos quedaremos un poquito Como en el juego Como en el juego Claro, está ¿Cómo en el juego? Como está cuadrado No voy a estar Bueno, entonces también podría ser el Henry Cavill El protagonista Que pereza me da América Con sus producciones de América El otro día fui a ver A ver Daño a Dragon y demás Y salió la película de Fanfury ¿Qué pasa? Que van a contratar a todos los actores mazados por Fanfury Porque ahora está Jason Momoa en Fanfury ¿Ah, sí? Es que está en tónica, ¿eh? Está La Roca Está Jason Statham Ya es verdad que Vin Diesel ya está en ese punto de No estoy petado Pero tiene físico de padre ¿Quién es el más mayor? ¿Quién es el más mayor? ¿Vin Diesel o la Roca? La Roca La Roca La Roca La Roca La Roca tiene ya por menos 60 Casi 60 palos, ¿eh? ¡Ojo! Vin Diesel 55 50 tiene la Roca ¿50 solo? Está muy fuerte Pero se conserva muy mal, ¿eh? Solo se lleva 5 años ¿Cómo se va a conservar más la Roca? Pero con esta costa ¿Quién es? Tú lo has visto esa cara Por favor Está lisísimo, lío puta Pero si no tiene espacio para la arruga Tú tienes espacio Son músculos y piel Pero tiene arrugas Y no caben Bueno, también está John Cena También es verdad Es que están todos los fuertes, Mica ¿Eh? Es la cantera de los petados Es los mercenarios ahora En los mercenarios 2.0 Yo vi la última En una de esas tardes Que dicen No tengo nada que ver Voy a echarme la siesta Y bueno Duré menos de una hora Pero en esa hora Se subieron al coche Dos veces O sea que Ya 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 Qué involución Qué involución más rara Ha trascendido Ha trascendido Sí, pero es que yo soy De la generación De tener 14 años Y ir a ver Tokyo Race Al cine O sea que Ah, sí Es verdad Pero yo te digo una cosa Es que Fan Furio en su época Fue un poco La película de los canis Era la película A ver La película de los canis La época Va muy de la mano Pero es que era la moda Es que Yo creo que Cani era la de las motos Era turte O algo así El turni Mediados de los 2000 Ojo el turni ahí Como eso lo petaba Veías En Valencia Era cultura Claro Era cultura Tú ibas por Torrent Y veías ahí Más Hyundai Coupes Que en el 15 de Hyundai Era acojonante Ahí El Hyundai Coupes El Celica de los pobres La gente de la época Lo sabrá El tiburón nene El Hyundai tiburón Cuidado Mira dice Trujas Saludos a los tres Me voy al pueblo a relajarme Decid tacos Que Emily hoy no está Micael Receta de Rosalfor Ya sabéis que Un saludo A tu suegro X Trujas Es el que lleva a Emily La que en el futuro Será la prima valerina Del baile de San Patesburgo Lo llevan en el coche Y nos escucha Y de vez en cuando Puede que quizá En algún momento ocasional Nos salga algún taco Oye Voy a hacerle una crítica Voy a hacerle una crítica A Trujas Atento Trujas No es bueno Ser siempre Tan buena gente Ahí te lo digo Espero que no sea siempre Tan buena gente Como es conmigo Véngale a alguien En Trujas Espero que no lo sea Hay que ser malo De vez en cuando Hay que ser listo Decía También hablaremos De Star Wars Jedi Survivor Que ha subido Sus requerimientos De disco duro Y literalmente va a pesar Como una puñetera galaxia Yo no sé Qué pasa ya Pero bueno God of God Ranarok Estrena New Game Plus Ha salido aquí El nuevo El nuevo parche Ya veremos A ver cuánto me dice Que se lo van a volver a pasar Y luego una nueva patente Para los mandos de Playstation Que es bastante interesante Bastante interesante No sé qué pensaréis ¿Vale? Pero bueno Este es el menú para hoy Arrobita Jimmy Me acompañan Arrobita Yo estoy bueno No, pasos Y arrobita Es que pasos está malito Está malito Gente, no me pueden echar El lío puta Se ha ido a Los Ángeles Y no vea Ha cogido todas las enfermedades Y se ha venido Cabrón Claro Y arrobita Se ha contado Buenas tardes Enrique Buenas tardes Vamos No con la feina Vamos con lo primerito Que teníamos para hoy Que es efectivamente Diablo 4 Ha salido Bomba Ha salido Han subido un vídeo a Youtube O sea Blizzard a la cara de Youtube Y ha hablado del Endgame Os lo voy resumiendo Dificultad Al terminar la campaña Puedes acceder A una mazmorra especial Y si te la pasas Desbloqueas El siguiente nivel de dificultad O Tier Aquí en el minuto 1-0-2 Que ya lo tengo Puesto Ahí se ve Ahí se ve Esta es la pantallita Vale World Tier El 1 sería aventurero El 2 es veterano Ya sabéis que en la beta Cuando empezabas a jugar Te decía ¿Cómo quieres empezar? ¿Aventurero o veterano? Y literalmente es así Si ya has jugado A otros action RPG A otros diablos Has jugado a Pato Pensar Y tal Te pones veterano Y no vas a tener mucha dificultad Y si no te pones aventurero Bueno pues Cuando terminas la campaña Hay una mazmorra Y si te la pasas Pues desbloquearías El 3 pesadilla Y el 4 tormento Vale Así es como vamos a ir Subiendo las dificultades Luego hablan del sistema De Paragon Que cuando llegas a nivel máximo Ya sabéis Esto ocurría también en el 3 Lo que empiezas a ganar Son puntos De Paragon Puntos de Leyenda Paragon es en inglés Leyenda es en español Y aquí en el minuto 1.33 Mira Aquí nos enseñan Este es el árbol de habilidades normales Y cuando pasáis al Paragon Al de Leyenda Sale esta cuadrícula ¿Veis? Esta cuadrícula Que tenéis en pantalla Que además Vais a poder rotar Porque por un lado Por ejemplo Por un lado te da inteligencia Por otro lado te da fuerza Por otro lado te da destreza Vale Pues la puedes rotar Para ver por donde empiezas Y ahí pues contienen nodos Bastante bestias Hay uno En el 1.33 Mirad este Se nota que Lo que le interesa a la gente Es el engaine Porque el árbol de habilidades Del otro era Más escuetito que esto Sí Sí Pero mira este Mira este Mira este nodo Poca broma Porque es Por ejemplo Más escuetito de inteligencia Y de repente ¡Pam! Logo legendario Chipshot 5% de daño De daño incrementado Por cada enemigo Cercano Que esté bajo control de masas Hasta un 25% Ojo eh Ojo Ojo a estas cositas Este nodo De chipshot Claro Es que realmente Todas las chichas de diablo Siempre están aquí Sí Aquí cuando se empieza Diablo realmente Lo otro bueno Yo por ejemplo No soy de endgame Pero todo lo falde diablo Es Se pasa en la campañita rápido Para que venga La salsita La salsita La salsita Luego el codice de poder Esto ya lo pudimos ver En la En la beta Esto del codice de poder Son estos poderes Que hay unas mazmorras Por el mapa Que cuando las completas Te desbloquean un poder Y tú ese poder Se lo puedes meter A un objeto amarillo A un legendario Y transformas en un legendario Que tiene ese poder Si el objeto ya es legendario Le cambias el poder Que viene por ese poder ¿Vale? Son Es esta Esto que veis aquí ¿Vale? Son todos Hay más de 120 mazmorras ¿Vale? Tienen un poder asociado Y luego tú Ese poder A lo mejor Hay poderes que son para magos Poderes que van para todos Poderes que son para bárbaros Ese tipo de cosas Y con este poder Ya digo Tú puedes Se lo pones a amarillos O se lo pones a legendarios Y a los amarillos Lo comentes a un legendario Le añades el poder Y al legendario Le cambias el poder Esto está muy guay Porque hay poderes Que hacen combos Bastante chulos Como me lo pasé Con la build de las hidras Esta venta ¡Qué rota está! Luego Después de que dice el poder Han hablado de las mazmorras De pesadilla Han dicho que Todas y cada una De las más de 120 mazmorras Se pueden convertir En mazmorras de pesadilla ¿Vale? Mediante sigilos Te pones sigilos Que aumentan la dificultad Y viene con nuevos afijos ¿Vale? Esto creo que hay una cosa Ya parecida en el POE De que los mapas ¿No? Que coges mapas Y mapas que Hacen que el mapa Sea más difícil y tal Y obviamente aumenta el loot Y aumenta La experiencia que te dan ¿Vale? Eso será Las mazmorras de pesadilla Dice En concreto Hablan de que Por ejemplo Uno de los nuevos afijos Que tienes Al subir la dificultad Es Puerta del infierno Se abren portales Durante la La mazmorra Y aparecen monstruos Que no son de esa No son de esa región ¿Vale? Aparecen bichos De otra zona Y lo veis Ese es el poder Estás peleando por ahí Se abre un portal Y aparecen bichos De otra zona Y nada A darse A darse tortas Es como muy de roguelike Lo típico de ponerte tú Medierte la dificultad Y todo ese tipo de cosas Cambiando Yo eso Es muy roguelike Pero yo De los primeros sitios Donde lo vi Fue en el paso pensero De los mapas Lo de los mapas De poder ser Encantas Por eso decirlo Un mapa Al abrirlo Es una mazmorra Pues tú encantas Los mapas Para que tenga Por ejemplo Te hace más daño Te hace más no sé qué Y eso hace Que suba el nivel Del mapa Ah vale Como en un Dark Souls Una hoguera Pones una hoguera Y te sube la zona Como los Dark Souls 2 Ese Eso que quemabas Lo siento O sea ahora Cuando hablemos En general del juego Yo haré una lista De preguntas Para tontos Para que habrá gente En el chat Que no haya jugado nunca Juegos como he hecho yo Juegos de este estilo Que los conozcamos Pero es que no tengo ni idea Tengo que sacar referencia Mira También dice en el chat Es como el M Eso es lo del Mythic Es como lo del Mythic Plus de WoW Pero la elección Pues mira Todos estos tienen Sus mecanismos parecidos Luego En actividades en game Ahí lo hemos visto Esto ya estaba también En la beta Y vas por ahí Aparecía un evento Y había zonas donde Y tú podrías rusearlos O sea Podrías farmearlos Vale Si había más o menos Donde puede o no Aparecer un evento Y te hacías el caminito Y te hacías el evento Que a lo mejor Tenías que hacer Una serie de Lo que te propusía el evento Matar estos Matar al jefe Aguantar oleadas Lo que fuera Y te daba esquirlas Vale Las esquirlas Luego vas a un vendedor Y las intercambias por No son esquirlas exactamente Así se llamaban en el 3 Pero son esquirlas De sanglas y de canes Por objetos Que puede que sí O puede que no Te se hagan legendarios Y pegues una triunfadita Y luego Han armado De este árbol de los susurros Que tiene toda la pinta De que es lo que va a sustituir A los contratos ¿Sabéis? Lo de los contratos Hacer contratos en Diablo 3 Pues aquí vas a ir A este árbol de los susurros Que te va a dar contratos Y te va a decir Ve a que el pueblo Y mata Unos lobos Que están asediando Ese pueblo Y 20 ¿Vale? Lo típico son tratos Con sus recompensas especiales Y luego Esto es el PvP Se llama Campos del Odio Es exclusivamente el PvP Es un sitio Donde puedes entrar Y hay esquirlas Que tienes que purificar Y cuando tú te pongas A purificar las esquirlas Va a haber otros jugadores Que van a querer Esas esquirlas Y van a haber tortas ¿Vale? Básicamente es como funcionar Lo de los campos del Odio Dime Bueno, está La verdad que está Agua peón Esto es todo Lo que han dicho Ya digo Muchas cosas estaban en la beta Otra cosa las hemos descubierto Y luego Una breve cosa que han dicho A mí algo que me revienta Personalmente De Diablo De casi todos los ases En el PD Casi todos los juegos De Tiro Diablo Menos de Diablo 3 Y es que Es la reasignación De puntos de habilidad ¿Vale? Os hablo de cuando Tú tienes este árbol Tú tienes este árbol De estadísticas Y luego quieres cambiar algo ¿Vale? En Diablo 3 No hay un árbol de estadísticas Sino que tú tienes Unas habilidades Y las habilidades Pueden tener ciertas runas Pero tú puedes cambiar En cualquier momento Y te lo cambias La vid y punto Aquí como vas por puntos Se hace mucho Lo de que Pues ya te haces La subida de nivel A nivel 1 Me pongo un punto aquí Luego me pongo aquí Luego me espero Luego me lo pongo acá Luego me lo pongo Ese tipo de cosas Bueno En la mayoría de estos juegos Cuando quieres Reubicar esos puntos Te cuesta ¿Vale? En Path of the Sext Te cuesta una de las monedas Del juego De hecho Es un orbe No sé cómo se llama En Diablo 2 También te costaba Y luego en muchos juegos Te cuesta Ahora aquí de momento La beta Vino con oro Vino con oro Y decían Decían los de Diablo 4 Que iba a llegar A cierto punto Porque el coste Se iba incrementando Que te iba a ser Más barato Empezar un nuevo personaje Que resetearte el árbol Ahora han dicho Han dicho Que han hecho retoques Y que no será nunca Prohibitivamente caro Y que lo han hecho Más sencillo Lo de reiniciarte A lo mejor un solo punto Reiniciarte todo el árbol A mí personalmente Esto me toca a los cojones Debería de ser gratis Sí ¿Vale? No sé por qué cojones Se empeñan En esto Esto para mí Es un paso atrás En la accesibilidad De los Session RPG En Diablo 3 Me puedo cambiar Cuando quiera La pila Obviamente Te la puedes cambiar así Porque Diablo 3 Es hiperdependiente De los sistemas Pero a mí esto Me toca a los cojones Claro Porque Micael Has dicho Un montón de elementos De los cuales no conozco ¿Esto se paga Con moneda del juego? No, no, no Esto cada vez Que subes un nivel Te dan un punto Y lo repartes en un árbol Pero para poder reajustar Para poder reajustar El dinero Te cuesta oro Y cada vez más oro Y cuanto más niveles Es más oro Eso es una basura Eso es una mierda Eso es una mierda Micael Te digo también una cosa Es que ya te digo No conozco No sé A lo mejor Está así Porque generas mucho dinero Y te quedas mucho dinero A lo mejor Sabes lo que quiero decir Que te sobra Yo creo que es Una manera Súper artificial De intentar que se hagan Varias partidas Con varios personajes O varias builds Lo cual veo absurdo O sea porque Primero que tú Primero tú Tienes que ir experimentando Y ya cuando llegues Por ejemplo Al endgame Ya es cuando más o menos Sabrás cómo enfocar Tu personaje Exacto Y resetearlo Y tú dices Mira pues ya Me quiero hacer esta build Entonces es absurdo Es absurdo Que sea restrictivo El hecho de que yo Planteé mi personaje De diferentes formas Diesel Butaner Yo voy a decir lo contrario Si lo pone gratis Todo el mundo va a copiar La bil rota Y todo Dios carcado Pierde su toque Ya porque la gente No copia la bil rota Y va todo el mundo carcado No que va Gracias a que el 99% De hacer esto No ocurre eso El tío se llama El butanero O sea vamos a ver Está muy bien lo que él dice Pero es que No voy a decir el butanero Porque no sé las horas que ha jugado Pero a Micael No le tienen que vender el juego El juego me lo tienen que vender a mí Que no he tocado un diablo En la puta vida Y si es un juego Que ya te está enseñando Que Que era una de mis primeras preguntas Si No masterizar Pero Tener ya cierto conocimiento del juego Significa Una buena dosis de horas Esto de lo que estamos hablando ahora mismo Le añade más horas Y es una Es un muro interesante Es un muro feo Que yo no Que entre comillas Si te castigan a ti Porque te has equivocado Micael En poner un Un punto de habilidad A lo mejor a ti no te importa Pero a mí A lo mejor me influye mucho A lo mejor yo no sé cuál es La idea rota Y me tengo que esperar Dos horas a subir de nivel Por ponerte un ejemplo Eso es una mierda O por ejemplo Me pasó con la maga Que empieza a subir de puntos Y dices Mira está guay Ahora me gustaría probar fuego ¿Te cuesta oro? Claro ¿Cómo que me cuesta oro? ¿Quiero cambiarme los puntos? No, no, no Te cuesta oro Eso es en todos los juegos así En Diablo 2 era así Y en Diablo 3 lo quitaron Y a mí me encantó También es otro sistema El de Diablo 3 A mí me pareció chulísimo ese sistema Pero Chico Es que Es un poco Sobre todo para la gente nueva Que a lo mejor va a jugar a la campaña Y poco más ¿Vale? Ojalá a la gente le guste El engame y tal Esto de no poder cambiarte la vid Tú puedes decir Voy a probar Mira Al principio de la tarde Voy a probar fuego y rayos Voy a probar rayos y hielo Pues no puedes Porque te cuesta oro Por poco que sea Y el problema principal El problema principal Como lo veo yo Es que no tiene Estoy bastante con lo que dice Enrique No le veo un motivo narrativo No le veo un motivo mecánico con sentido Simplemente parece un Alargar horas de manera artificial Para que le pitas personaje Hazte otro personaje Que tú me dices eso Llega un momento En el que te sale más rentable Hacerte un personaje Yo no es un error O sea porque tengo Abandoneado mi personaje De horas y horas Solo porque ahora No pueda cambiarle la build Es absurdo Ya os digo Dice gente Otra vez el argumento Sergio Hernández Es un muro que debe existir Y una opinión Se hace para que te pienses Bien tu build Si las builds Se copian El 99% de las builds Son copiadas Nadie se inventa una build Más que dos o tres streams Oye Por favor Quitaros Una pregunta para vosotros Y para el chat Porque os conozco a todos Cabrones Pero estáis un poco Chat de El barra baja Justo por las mañanas Este juego Vosotros Vosotros y chat Que tenemos confianza Os lo vais a tomar En plan hardcore Para saber por dónde Vamos a tirar O para saber por dónde Tira la narrativa Del programa Porque no tengo Ni puta idea Yo soy de los que defiende El Souls Sin pausas ¿Entiendes lo que quiero decir? Entonces no sé Si vamos a tomárnoslo En plan hardcore O no hardcore Es que no tengo ni idea Pero es que estoy Leendo un comentario Tipo Este juego es así Esto funciona así Y si quieres juega Si no lo juegas Que lo entiendo Que lo entiendo La gracia que le veo Esto es la experimentación Exacto Desincentiva la experimentación Que te cueste oro Dice 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 No es alargar horas Es elegir una build Como se hace en el rol Bueno pues Elegir una build gratis Me parece que Incentivará más Que aunque te cueste poco oro Y luego dice Dice Cherax Perdón en el chat Estás mal informando La cantidad de lo que genera ridícula En relación a lo que cuesta Te vuelvo a repetir Cherax Ellos mismos dijeron Que llegado a cierto punto Iba a ser más rápido Empezar un nuevo personaje Que obtenerlo lo suficiente Para cambiarte la build Te lo repito otra vez Porque a lo mejor es lentito Llegado a cierto punto Iba a ser más rápido Que te empezaras un nuevo PJ Que obtenerlo lo suficiente Ahora han dicho Que eso lo van a retocar ¿Vale? En mi opinión Debería de ser gratis Lo digo porque Si me vas a decir que desinformamos Yo también me voy a tomar La confianza Para decirte que eres lentito ¿Vale? Y no pasa nada ¿Vale? Aquí pasa y después gloria Death No pelé Death No pelé Bueno Decía Los guiones de Micael No se tocan Para mí esto Para mí esto Debería desaparecer Para mí esto Debería desaparecer Dice Pipi Yo lo estoy al mismo Que el Diablo 3 Y he cambiado cuatro veces La build Probando cosas en el rato Que lo estoy hablando Me parece una barrera ¿Verdad? Porque al final Lo que se va a hacer Es mismaxear O sea Todo el mundo va a coger La misma build Porque como te cuesta dinero Ir cambiando build Tú vas a querer la build máxima Entonces todo el mundo Va a coger la misma build Y yo lo que veo es eso Que al final Lo que vas a hacer Es matar la creatividad De la gente Y decir Voy a probar esto y esto A ver qué tal No sé Me parece absurdo A mí que en el game Existe la posibilidad De que te cueste tanto oro Que sea más renta De hacer tu PJ Me da miedo Es que a mí En un looter En un juego de loot Es que va de eso El Diablo Coger loot Un juego en el que tienes Que ir cambiando builds Y demás Vas buscando build El hecho de capar una parte Me parece una tontería O sea No es lo que yo Si yo jugase un juego de rol Denso y demás Pues diría Vale El peso de mis decisiones En cada punto Entiendo que duelan Pero en este juego Que es de hacer builds Y demás Ya digo Siempre me ha parecido Que desincentiva Lo bueno del Diablo 3 Y literalmente la subida Es que te cae un objeto Que dice Esta habilidad Ahora hace el doble de daño Y dices Hostia Esta habilidad Me la pongo Vale No tienes que venir a un árbol Y dice Ah es que los últimos 5 puntos Los he gastado en fuego Y esta habilidad de hielo Ahora no me la puedo poner A ver dentro de 5 niveles Destinaré los puntos Para desbloquear A lo mejor ahorita Que hay otra cosa Yo digo A mí esto es algo Que personalmente No me gusta Puedo entender Que a otra gente le guste Siempre que no me insulten O no le moleste O no le moleste Puedo entender Lo que es fatal O me diga que desinformo Yo digo Hay gente que dice Pues yo creo que Está bien Creo que no pasa nada Sí durante la beta Te podías cambiar A mil 800 veces Con lo que tenías Pero lo que me preocupa A mí gente Es el endgame Que en el endgame Digan Que te puede llegar A un punto En el que te sea mejor Hacer un personaje nuevo Es que eso es lo que me revienta Porque no puedo hacerme Un mago Y probar todas las pistas de mago Con un mago Porque tengo que hacerme Saber lo típico Ocurre mucho En el Poe ocurre Lo de Tengo el mago De no sé qué El mago De no sé cuánto Pero es que el Poe Es más hardcore Sí El Poe yo entiendo Que el Diablo 3 Que el Diablo 3 sí Por ejemplo Por eso te digo Yo puedo entender Que el Poe busque en plan Tienes que medirte muy bien Lo que tú hagas Pero el Diablo Siempre ha sido así Vamos A no Vale Ahora que se ponga Habrá que ver también Ahora que ver también Blizzard Por lo que ha tirado con el juego Entiendo que Entiendo que Poe Recogió el testigo De este género No lo alzó Pero lo mantuvo En una ventana Que mucha gente No lo olvidara Y por lo que habéis comentado Había cosas De las que ahora Blizzard ha recogido De buenas ideas del Poe Quizá ahora Evoluciona un poco el género Y a ver Yo cuando he hecho la pregunta La mayoría he dicho Que no Que van a jugar normalico Que no van a jugar Mega hardcore y tal Pero es que A lo mejor sí que ahora En general No es que la gente Juegue mega hardcore Pero sí que el juego En general es un poquito Más exigente De mecánicas de inicio Pero es que Se puede ser exigente O tener Unas mecánicas profundas Sin dejar de ser accesible Diablo 3 No es obviamente Diablo 2 Ni es el Poe Pero tiene cierta profundidad Cierta profundidad Y es mucho más agradable A la gente Y pienso que esto Lo de Por poco oro que te cueste No tener Ningún No pagar Por cambiar de build En tiempo real Creo que además Es muy bueno Para nuevos jugadores Para decirles O sea Porque siempre tienes Esa posibilidad De haber metido Este punto bien A vosotros nos pasa A los que juegan XRPGs Chera De más Continuamente Habré metido Este punto bien Si tienes la posibilidad En diablo 3 No pasa Porque le da el botón derecho Y te cambia la vida ¿Sabes? No os pasa Además es lo típico De siempre pasa Por la habilidad Que hace daño Y a lo mejor Es la que te bufa Te bufa de verdad Y no la pillas Porque no sabes Que pillas Y te hace daño Lo normal es que tú Al principio Vayas poniéndote habilidades Que te suenan bien Y ya cuando aprendes A jugar Cuando te haces la build Claro tú de primera Pedirle a un jugador Que de primera Sepa que build Tiene que hacer Sobre todo si son novatos Y vienen dentro Diablo vale Pero es absurdo Entonces Lo suyo Es que permitas Cambiar builds A mí Es lo que más me gustaba Veo que se ha relajado Un poco el chat Veo que se ha relajado Un poco el chat La mayor ofensa Ha sido decirles Que están un poco Chat de Elbarra Baja Yuste O sea es increíble Es increíble Veo que Xero se la ha tomado bien Es un caballero Bueno pues eso Ya digo Un poco lo que han anunciado No sé si Bueno hemos visto un poco Lo que os parece a la gente Estos Cosas nuevas Cosas cambiadas Que os parece Que te parece Porque Micael Yo te lo digo de verdad He escuchado El 90% Era chino Pero me encantaba Como lo estabas explicando Porque se nota Que se acaba Masterizando O sea A ti no te hacía falta Ir punto por punto Explicando que es Porque ya lo das por hecho Y evidentemente Nos tiraremos aquí Tres horas Pero quiero decir Cuando alguien Maneja Y te lo cuenta Con esa facilidad Masteriza O sea Me estoy explicando Y Yo le vuelvo a decir Lo que dije En su momento Este Diablo 4 Se sabrá si es bueno o no Cuando pase una semana De que el juego haya salido Cuando pase una semana De que el juego Haya Haya estado en la comunidad Que ya Sabremos por donde va El game Y ahí la gente Podrá decir Me gusta o no me gusta El juego Todo lo que sea Incluso las notas previas Todo lo que sean notas Antes De que haya estado Una semanita En contacto Con Con la comunidad Para mi es Vamos Disparar con balas de fuego El proceso va a ser Los primeros días Servidores caídos Oye Imagínate la gente Que va a entrar Eso va a ser locura Yo no jugué La primera semana De beta Que hubo muchos problemas Jugué la segunda La que íbamos Todo el mundo Y además Metían dos nuevos PJs Solo tuve que esperar 20 minutos El primer día A las 5 en punto Y el resto de días De la beta Entré Directo Sin hacer cola Tú sabes Cómo empieza a Blizzard Siempre Pero es posible Gente de chat ¿Es posible Que salga Diablo 4 Y funcione como un Call of Duty Que va perfecto El día de salida? ¿Es posible? Que no lo creo Pero ya no puedo Blizzard Es que ¿Cuánta gente Se puede esperar a Blizzard? Porque es que A lo mejor Por mucho que te esperes gente Entra más Porque yo creo que Esperar 150.000 personas Concurrentes El día de salida Creo que es Fliparte Pero es que Creo que va a tener más De esos Yo sinceramente Tampoco soy muy consciente De cuánta gente Espera Diablo Hay juegos que tú dices Vale, todo el mundo Lo está esperando Pero Diablo No me queda muy claro Si está la gente Muy loca Eso es fácil Gente de chat ¿Cuántos Que no os consideráis Unos grandes consumidores Del género Del action RPG De Diablos Y de Poes y tal Le vais a echar el guante Este junio Al Diablo Mikael Porque los consumidores Eso le vamos a echar el guante 8 de cada 10 Mikael Es un juego Que es mítico La demo O la beta La última notificación Y mirar a todo el mundo No No estás interesado Si nos gusta el género Eso de que es mítico Hay que poner un punto Es mítiquísimo Yo era un niño Y ya se jugaba en los ciber Pero es que Diablo 3 Perdió a muchos jugadores casual Diablo 2 Sí, sí A lo que me refiero Es que ahora Todo lo contrario Ahora En forma de chapas Tiene buena prensa Y es muy fácil Es muy fácil Oye, ¿qué tal el Diablo? Oye, ¿y usted? Mis colegas ¿Qué tal el Diablo? Pues mira Ha salido muy bien Miras 4 vídeos Y te animas Porque confías en la marca ¿Sabes? O sea A Call of Duty A Call of Duty Le resultaría más fácil De recuperarse Que a otra saga No tan mítica Yo te juro de verdad Será por entorno también Yo recuerdo A más gente de mi entorno Juga a Diablo 2 Que a Diablo 3 O sea, yo con Diablo 3 Vi a mucha gente despegarse Yo entre ellos Vamos Diablo 3 Ha vendido 20 millones Diablo 3 De hecho Algo se le puede Quizá culpar a Diablo 3 Es que Gustó menos A los hardcores Que se pasaron Al POE Porque obviamente Es un juego Mucho más hardcore Que a los casuals A los casuals De hecho 30 millones 30 millones Llevaba en 2015 Y no sé cuál fue Ha sido el último número suyo 40 a lo mejor Puede ser Diablo 3 Por ahí Es cuando ya Cuando se empezó A hablar de Diablo De verdad Al principio Pues bueno A ver Es que la campaña Nunca ha sido Lo más importante De Diablo Lo que le interesa A los jugadores de Diablo Es el en game Siempre Yo por ejemplo Por dar un poco Yo tengo amigos Yo tengo amigos Que no han podido Con el Patro Os hablo de casuals Amigos casuals Que no han podido Con el POE Sin embargo Se pillaron El Diablo Después de la expansión Ya sabéis Los que lo conocéis Una cosa es Diablo 3 Vainilla Y otra cosa es con la expansión Porque la expansión Quitó la subasta Y entonces ya el equipo Te lo tenía que sacar tú Con los llamas cojones Entonces se añadió herramientas Para que uno Era capaz De sacarse la build Y mucha gente Que no puede Con el POE Mucho, mucho, mucho Escaso Os hablo de Ocho de mis amigos Que no suelen jugar Disfrutan con Diablo 3 Y ni siquiera Son de llegar al en game Pero se lo pasan Se lo pasan bien Yo creo que es mucho más Yo personalmente Yo personalmente Lo voy a jugar No he jugado en un con Diablo Y yo creo que este Sí que va a caer No sé si harquearé O solo la historia Pero es cuestión De mis colegas Si mis colegas juegan Se puede jugar cooperativo ¿No? Jugar en cooperativo Claro Puedes jugar hasta grupos de 4 Yo quizá me equivoque Pero para mí Diablo 3 Demuestra que puedes Hacer un juego profundo Sin necesidad de complicarlo Tanto como lo complica el POE ¿Vale? No quiero decir Que Diablo sea mejor Que el POE sea malo En absoluto El POE ahí están sus números ¿Vale? Impresionante Yo me acuerdo Yo del POE Tengo una imagen Que es un colega mío Con programas abiertos Con cuadrícula Y yo eso ¿Qué cojones? Pues no Para ver el tema de las buil Y digo yo Aquí no me acerco Yo ni harto vino O sea me recuerda A la época del Diablo 2 Cuando podías mirar las buils En otros programas No me acuerdo Cómo se llamaba el programa Que había parte de Diablo Que era mucho más sencillo Que el POE Y digo yo Macho No tengo edad para esto Estoy mayor ya No se me va la vida Yo todo este tipo de cosas Las veo A ver Entiendo como digo Que nadie se me ofenda Abro el paraguas que queráis Pero no importa Pero entiendo que Muchas cosas están Sujetas al género Pero creo que es Tarea pendiente Que con la evolución De los géneros Vayamos Facilitando Muchas mecánicas Que le den ellos vueltas Y que no tengamos Mecánicas míticas Ya pero por ejemplo Yo me lo llevo a mi terreno Por ejemplo Tú En el Binding of Isaac Tú puedes meter Cuando consigues un objeto La descripción del puto objeto No me obligues A meterme en la puta wiki ¿Entiendes? Eso es más facilidad ¿Cuánta gente ha dicho Es que a mí no me gusta demasiado Porque tengo que tener La wiki abierta Porque si no No sé lo que cojo Y si metes una descripción Has solucionado En el caso de esto Por ejemplo Yo abogo Porque haya juegos Como POE Más hardcore Y otros juegos más sencillos Siempre claro Al final tiene cada uno Sus opciones Si no te gusta un juego Tan hardcore No juegue a el POE Lo que yo quiero decir Es que al final Entiendo coño Un Isaac es un Isaac Pero un diablo Aparece de nuevo Después de que Acá han pasado 10 años Busca al mayor público posible No solo busques Tu esquina hardcore De mundo ciber ¿Vale? Que no hay un test Y juega a todo el mundo Vale pues imagínate Toda la gente O sea Bajo mi punto de vista Todo el mundo Que jugara a un Call of Duty O a un Fortnite Y no tuviera 14 años Porque los veo Un poco más exigentes Podría caer A jugar a un diablo Y el diablo lo veo Siempre Un puntito Más exigente Un poquito más hardcore Un poquito más Te tiene que gustar ¿Vale? Tienes que poner tú De tu parte También es lo que dices Tine Que hace algo más accesible No es para hacer un niño De 5 años Que muchas veces Confundimos accesibilidad Con tratarte como un tonto ¿Sabes? Bueno pues eso Eso es lo que os quería traer Sobre Diablo 4 Me llama mucho la atención La gente que dice Que no es fan del género Y que por lo tanto No se lo va a pillar A nadie la trae A nadie la trae Fuera del género Me llama la atención Porque dices Coño Si no te atraes nada Absolutamente nada Y este ya lo sabe Este ya lo sabe Este ya lo sabe Chico No vas a venir a Instagram Y no pidártelo A una fracción De precio original Hijo de puta Cabrón Como lo sabía Y cuando ha visto Que no le iba a dejar intervenir Ya sabía A donde íbamos Porque he pedido online Y digo yo Ya está Está haciendo su trabajo Enrique ya sabía Que ha visto Que no le iba a dejar intervenir No le iba a dar réplica Ha dicho Es que se me va Se me va Y claro que me voy A Instagram Porque en Instagram Y yo digo El juego Ya sabéis Salas 70 ñapas El diablo 4 En Instagram No está a las 70 ñapas 50 pavos seguros Y 48 Como te pongas tonto Y 48 Como te pongas tonto Como te descuides De hecho Ya sabéis que además Instagram No solo tiene El pasarte por la web Y decir Me lo compraría todo Sino que tiene Un sorteo mensual Se supone Pero al menos Se supone Porque no lo está saliendo Pero sí que sale Nos la han quitado ya No la han quitado Nos han hecho Shadowban La gente no para De pedir StarCoff Y FIFA Points Y se la lía Y entonces Mirad los otros descuentos El Dredge Es el 24% de descuento Juegaso Esta noche voy a hacer stream Y lo jugaré un ratito Gente Porque ayer al final Se me fue la hora Y ya quiero tener Esta mañana he tenido Que trabajar Y el Shifu La han metido ahora Arenas y demás Para hacer 22 pavos Si es que Si es que No hago por el mejor juego Que ha salido en años En años Y me ha jugado En los juegos Así 43 Es espectacular A ver si ya tienen Ya se puede pillar ¿El qué? El Diablillo 4 Nah Diablillo 4 A 90p What the fuck La Digital Deluxe Mira Diablo 4 Para Xbox 65 Ya está 5 La Digital Deluxe Está a 80 ¿Y cuánto está en realidad? La Digital Deluxe A 80 ¿Pero precio oficial? 20% de descuento Dice aquí En Xbox 100 pavos 20% de descuento Exacto Lo que dice aquí 49 en Xbox De descuento No perdón 19 19 era normal Mira el Diablo 4 Para PS5 Aquí eso es que No tienen precio No tienen precio No todavía no tienen selección Pero sí que tienen precio Para Xbox 16 20 19% de descuento Es que yo ahora te digo una cosa Yo entiendo que cada uno En su casa Es una mierda de comentario Yo entiendo que cada uno En su casa Piense Voy a Pongo un comentario en Twitter Y aquí no hace daño a nadie Pero si 4.000 personas Se gastan 90 euros En este juego Y de salida No sale bien 4.000 personas ponen Me cago en la puta En el Twitter Y parece más De lo que realmente es Pero es que Es normal Que si te gastas 3 días de trabajo Y no funciona bien de salida Pues te empade Oye Ahora una pregunta Los que sí que lo vais a comprar Ya habéis decidido Que lo vais a comprar 70 pavos Son muchos pavos O sea Lo vamos a Sabemos que lo vamos a amortizar Si yo divido las horas Que le he echado el Diablo 3 O vosotros divido las horas Que le habéis echado el Poe Por lo que os ha costado O lo que habéis invertido en el Poe Sin haber metido en el Poe Que el Poe es gratis A mí se me cae La cara de vergüenza A mí me pasa Tienes a mano El enlace de Instagaming Que nos lo piden por el chat ¿De cuál? De Pues será el referido Para comprar Ah Entra en cualquier vídeo Vete a YouTube Vete a YouTube de FullHP Entra en cualquier vídeo Y en la descripción No te preocupes Sigue disfrutando El programa Ahí tenéis el enlace Ahí tenéis el enlace Entra en YouTube En cualquier vídeo Le dais Me toca los cojones Porque ya no son los que han subido Los precios de los juegos De una manera muy loca Es que encima Te trae menos todo Porque tú antes te compraba Una edición deluxe Y al menos te trae Un figurato guapa Tu libro de arte Pero es que ahora te trae Tres cosméticos de mierda Y encima tengo que hacer De beta tester Porque puedo jugar Una semanita antes Y me como el juego Es típico zurrón con pociones Tío Qué rabia Qué rabia Lo gracioso es que Después pasa un año Te compras esa edición Por 25 euros Y es como Ah que me venía Un fondo de pantalla El libro de arte Y un zurrón con pociones Me cago en la madre Que me parió Lo de los cosméticos No lo digo por diablo en sí Lo digo por todas las ediciones De look que salen ahora Yo si pago 100 pavos Me tiene que traer Una figura de tirael Para abrazarme a ella Cuando me duerma Mira Tu perdices Le he metido 600 pavos Al POE Y yo nada más Te la puedo contar Divides esas 600 Y te sale rentable Te sale rentable La hora del juego Literal Si lo quieres hacer En esa métrica Ya sabes No aconsejable Porque no sirve mucho Pero estos juegos Y mira Decía Herles Yo me esperé a jugar A los Game Pass Y han dicho Que no lo van a meter En el Game Pass Te lo digo Para que lo sepas En algún momento Puede llegar a ser Que lo metan Pero de momento No lo van a meter Vamos a ver Son gilipollas De momento No lo van a meter Pero es que Me da mucho coraje Como ha subido El precio de los juegos Si esto de caro Estén los 70 No está nada claro Al menos Coño Yo entiendo Ha subido el precio De los juegos Meteme algo Que tú digas Bueno al menos Tiene un detallito Que duele menos Pero es que encima Yo voy a seguir Contribuyendo Enrique A que la industria Se vaya a la mierda Comprando el juego Lo más barato posible Es que Así va Así va la cosa Es que encima Después te viene uno No porque los videojuegos Cada vez son más caros Y tú Tú eres tonto ¿Qué te pasa? Si llevas cobrando Lo mismo cuatro años Tonto Cállate Bueno Pasamos a lo siguiente Va Que es lo de Espectacular Jason Momoa Será el prota De la peli de Minecraft No no Me quedo Me quedo Cuajado Es que Resulta que Esto ya A ver Lo último que sabíamos Eran unos rumores De 2019 Que decían Que la película Se iba a estrenar El 4 de marzo de 2022 La peli de De Minecraft Bueno No os acordáis De una pequeñísima Pandemia mundial Claro Se fue a la puta Todo Y los Nuevos planes Desde Discusing Film Dicen que son Que el 4 de abril De 2025 Gente 4 de abril De 2025 Llegará la peli De Minecraft Protagonizada por Jason Momoa Que contará la historia De un adolescente Que tendrá que salvar El mundo Reuniendo un grupo De aventureros Cuya misión es Acabar con el Ender Trader El adolescente Jason Momoa El adolescente No puede ser Jason Momoa O sea Minecraft La película Tiene el mismo argumento Que Digimon La temporada Unisekai Es unisekai Está bien Está bien Está bien Y será el dragón El dragón Hombre Se sabe que eres el director Si Juan Carr Si fueras Patreon Lo tendrías todo Pero yo Pero yo te lo digo Juan Carr Juan Carr Que no te falte de nada El director Es este señor De aquí Que le he hecho Una búsqueda Y lo tiene por aquí James Hess Que ha hecho este director Anteriormente Napoleon Dynamite Gentleman Broncos Nacho Libre Masterminds Don Verdean Y ahora le aparece Minecraft La peluca 2002 No sé Este tío ¿Lo conocéis? Napoleon Dynamite Es una película de culto Sí No lo he visto Pero sí No es mala película No es mala película Y Super Nacho Y Super Nacho Con Jack Black A ver Es que yo estoy pensando En esta peli Yo le diría Le diría A todos los directores A todas las productoras Que tengan Este tipo de productos En los que Porque ¿Qué vas a hacer de Minecraft? Es que esto También esta es otra A lo mejor Es una película Animación Claro Es animación Y es doblado Y es el prota Porque es doblado Pero Que se esperen A que salga la peli de Barbie ¿Vale? Porque a partir de que salga La peli de Barbie Se puede ver una cosa Muy diferente Qué película No sé por dónde va a tirar A lo mejor es una chuminada O a lo mejor Es una vuelta de tuerca Ese mundo un poco distópico Que se ve en Free Guy Que no sé si la habéis visto Pero tiene muy buenas Ideas Free Guy Aunque es una peli Pues de que va a lo que va Y no sé Yo he visto alguna cosa De la peli de Barbie Y puede ser Muy diferente Muy diferente En la peli de Barbie Al completo ¿Vale? Al completo La escena La escena El color Narrativa Y una peli de Minecraft Puedes buscarte alguna bizarrada También ¿Sabéis? Puedes buscarte algo extraño No tienes que ir solo a animación Para vender mucho Es que yo creo que va a ser animación O sea Es que sería Es lo más fácil Sería Sería absurdo Hace otra cosa O sea Sí Puedes buscar una animación De que ellos realmente Se han cuadrado De que se muevan así O sea que Puedes buscar lo bizarro Puedes buscar lo bizarro Que si quiere picar Que pique así El tío Y que si quiere Si quiere por ejemplo Construir Si quiere hacer un puente Que lo haga como en el juego ¿Sabes? No sé cómo decirlo Pero que Que lo A partir En el cine A partir de la peli de Barbie Lo bizarro Yo creo que se va a ver De otra manera Porque la peli va a ser rara Un live action De Jason Momoa Picando piedra Apuñetazo 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 limpio O sea no necesita armas Dice Gelbechi Dice en el chat Imaginas una peli de Barbie A los Doki Doki A los 10 años Le llamarían El trauma de la peli De Barbie El psicólogo Le llamaría El trauma de la peli Yo siempre diré Niñas de 8 o 12 años Megatraumatical Pero que es lo que pasa Con la peli de Barbie Me he río mucho Con la peli de Barbie No pasa nada A lo mejor Yo con Doki Doki Yo lo siento mucho Pero amigo El plot twist Me hizo Sorteo una carcajada Que salió en mi pareja Y me dijo ¿Qué te pasa? Porque le he hecho muchas gracias Me pasó lo mismo Con Noya Sun Y pum pum En la peli de Barbie No pasa nada Lo que pasa es Que puede ser O simplemente Una peli Que tiene muy buen tráiler Y sea una chuminada De comedia O puede ser Lo que parece Que tenga Bastante más Buen gusto Por el cine Que por la fotografía Que tiene la película Sobre todo Puede serlo El caso es Que están abrazando El meme Y están abrazando Lo bizarro De una forma Bastante interesante Cuando abrajas El meme Todo este tipo de cosas Puede ser interesante Pero es diferente O sea lo que se está haciendo Con Barbie Con lo que se va a hacer Esto es una película De todos los públicos Y esto es una película Que va a tener Pero es que saliendo De 2025 Saliendo de 2025 Ahora mismo Hay promo Hay teaser Ni teaser Hay promo Hay momo Hay momo Hay proyecto Simplemente Barbie va a destronar A la naranja mecánica Gente Me dice Me dice Con el nuevo Patrón de Spallmaníacos Han dicho Que el tier Que lleva Merchant Puede elegirse Entre Spallmaníacos Y FullHP No hay ningún tier En el patrón de FullHP Que lleve Merchant Es que me resulta raro Primero Tetri ya sabe más que yo Y segundo El patrón de FullHP Lo lleva usted Gente Es que nosotros Somos la última mierda Nosotros nos enteramos De las cosas Que suceden en FullHP Porque nos las contaré Vosotros Porque le ha dicho Yuster País no toma por culo Gracias a los demás Si los gráficos De los sorteos De hecho Vamos a ir ahora mismo El sorteo Nos lo hace la gente No nos lo pasa El sorteo Nos lo hacen Nuestros espectadores Y suscriptores Guapísimos Como todos Como solo puede ser Si queréis meter fuerza Creo que en Patreon Hay algún tipo de chat O para dejar Algún tipo de sugerencia Alguna cosa así Perfectamente Yo os recomendaría Que pagarais Patreon De Spallmaníacos Ya que es nuevo Está haciendo fuerza Etcétera Etcétera Y que le dejéis ahí Constancia de Vengo por FullHP Te digo una cosa Si los primeros Que queríamos comprar Merchant de FullHP Somos nosotros ¿A qué sé si? Yo quiero Taca de mierda Claro Para lo que os digo O sea Preguntadla Yustes directamente Por Twitter Es que claro Nosotros No tenemos ni idea ¿Cómo son? Deberíamos saberlo Pero no lo sabemos Deberíamos No No deberíamos saberlo Deberíamos decirnoslo También También Pero mira Gracias a esto Ya sabemos Qué coño Qué ilusión Merchant de FullHP Yo quiero Una tacita Aquí no hay un ellos Aquí solo hay un nosotros Y tú También estás en nosotros Aquí no hay un ellos Una taza Tin a Pedra Y Tin Enrique Me dice Una taza de FullHP Con el símbolo de TSM Y Miguel enfadado TSM Dentro de poco La gente no sabrá Que TSM Porque no va a haber TSM Y si el G tampoco Pero TSM Dentro de poco Ya no hay TSM Oye por favor Oye que es una empresa Mítica de los Sysports Cabrón La cucharilla De FullHP Para remover Una taza de Feliz ¿Ves? Darkeu va a hacer daño Va a hacer daño Va a hacer daño Va a hacer daño Y no está suscrito Darkeu Me daría vergüenza Y ir a hacer daño El icono para mi stream El de Puercos No lo enseñé No lo enseñé Yo creo que te lo di un día En directo El de Gigi Micael A ver si lo han probado ya A ver Esto como es Panel de control ¿No? Panel de control Mientras busco a Micael Vamos a ver gente ¿Me podéis confirmar Que el Juste El Liquid Juste Ha dicho algo Sobre el merchandising De FullHP O sea yo sé Yo sé que hizo El tema de merchandising Aún no está probado Sí sí Pero que no ha enseñado nada ¿No? Es que no lo sé Ni ha dicho ideas Ni nada parecido Oye Enrique ¿Cuánto tardan En aprobar un neumotricor? Eh... Llevo unas semanas Es que el problema Es que has cogido Twitch España Un poco revuelta Micael Sí Hombre Lo puse hace una semana Sí pero entre que han estado Echando gente y demás Supongo que Que estarán Estarán ahí Disculpados Sí pero puede tardar Una semana En aprobar un neumotricor ¿No? Sí Yo me acuerdo Cuánto tardaban Pero es que ya llega un momento En el que no te los aprueban O sea que ya como que Tienen confianza Y te vas poniendo Pero es que puede tardar ¿No? Como que han despedido Casi toda Twitch España Madre mía Bueno Decíamos La promoción Hasta la verdad Que suerte Twitch La promoción Ya sabéis Ya sabéis Todos los que Todos los que os Todos los que suscribís Tenéis Un sorteo mensual Unos cascos Reserva la cuda Y además Una consola Nesgen A elegir Ya verás tú Que ganar de YouTube Haces de la barbaridad Una consola Nesgen A elegir Si os toca El sorteito ¿Vale? ¿Quién se ha suscrito hoy? Vamos a ver ¿Quién se ha suscrito hoy? A partir de Ya llevamos 46 minutos Si no Si no hemos hecho Nada Mira Max Morgan Se ha suscrito con Prime Muchísimas gracias También Josie Vega 84 Gracias Gracias Titán Rondador 22 Otro mes más Y espero Que de muchos más Yo también lo espero Rondador Perdón Gracias Sir Galahan Grail Que dice esta Para FullHP Muchas muchas gracias Manu Miguel Está bueno de suscribirse Con Prime Diceme paso por aquí Para dejar mi sub Y fomentar la independencia De FullHP De Justemano Un saludo a todos Luego os escucho Vía Spotify Gracias Manu Miguel Además acordaros Todos los que nos veis En iVos y en Spotify Si os pasáis todos los días Dejáis una visitilla En YouTube ¿Cómo iría eso de bien? Villor Se ha suscrito con Prime Muchas gracias Villor13 Termópilo Ha vuelto a suscribirse Ya lleva 8 meses Viva FullHP Viva Tutitán Prometres Se ha suscrito con Prime 5 meses lleva ya con nosotros Muchas gracias Prometres Y Twixx Que para Porque no muera Full4K Y que venga Sienda Por el barra baja Muchísimas gracias Oye no 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 Oye no Oye no Que a ti te parecerá gracioso Un post de Twitter Pero coño Que tengo madre ¿Qué? ¿Qué? Hostia Me decía un momento Yo también he perdido Venga Sienda Yo también he perdido Venga Sienda Que el disgusto Que el disgusto Me lo llevo yo Yo también he perdido Os recuerdo FullHP El canal de YouTube Ahí está Donde un like Un comentario Y una compartición Nos vendría de perlas Y el Twitter Arroquita FullHP Lo tenéis justo en el Twitter En el que os explicamos Como otra en el Discord Que tenemos un FullHP Para patrones ¿Vale? Y para Para suscriptores Y patrones Ok Y aquí está el patron De FullHP Que imagino tendrá que modificar En algún momento Para meterle merchandising ¿Vale? La membresía de 8000, 16 bits 32 bits y más De momento Lo que os he podido asegurar Es que para los de 16 bits Para arriba Antes de que comience el programa Todos los días Yo aquí os dejo el PDF Con el guión que tenemos nosotros Para el programa Con las fuentes Que hemos utilizado Para formarnos Vídeos que No podemos poner poco Para el chat O lo ponemos mínimo siempre muteados Ya lo sabéis Y noticias que no nos da tiempo a dar Y hoy tengo muchas noticias Pero son rapiditas Eso es lo bueno De los juernes Por ejemplo Lo siguiente que tengo para hoy Es lo de Jedi Foreign Order Muy bien Ha subido Los requisitos de almacenamiento Ha pasado De 130 gigas A 155 gigas Le dijo duro Hostia A la gente no sabe Condensar No sabe comprimir Textura y demás Me cago en En mi vida Yo Yo no entiendo Sale 28 de abril Vale ya queda muy poquito Gente PC y NESGEN Star Wars Jedi Survivor Pero no 155 gigas Tío Que Mira Es un chiste Entre Entre El Lost Ark El Battlefield 3 y el 4 Y ellos tienen los 500 Oye gente ¿Qué tamaño de SSD tenéis? 500 o un giga O sea Un tera Perdón Yo tengo un tera Yo me debía poner un tera Yo tengo Yo tengo ahora Yo tengo ahora 500 creo Un tera y un tera O algo así Pero es que En mi disco En mi SSD anterior Yo tenía 158 Dos teras Dos teras de SSD No Yo tengo Un M2 de un tera Y una parte SSD de un tera No 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 espérate 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 No 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 Un momento Un momento Un momento Paremos No No me está gustando Hacia dónde va el programa Indiferentemente de que tengáis Un tera 500 O 4 millones de teras Jugar a este juego Instalado en el PC 155 gigas Es una locura ¿Vale? Que quede claro Aunque tengáis 400 teras Esto es mucho Tío Es mucho Es mucho Tío Pazos dio O sea Esto podrá hablar más al Pazo Que el que se ha pegado el viaje Pero Pazo dio Que se veía muy 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 bien Pero hostia Me parece demasiado ¿No? Para un juego single player A mí Eso me gustaría señalar Que Un disco duro de dos telas No es para nada barato Y me daría vergüenza Que Daniel LOL Tiene un disco de dos telas Y no está suscrito Llevas aquí toda la vida Daniel LOL Me daría vergüenza Tener un disco de dos telas Y no está suscrito Lo digo porque Me daría vergüenza Hablar en el chat Daniel LOL Te lo conocemos toda la vida ¿Cómo le haces Seis mira a la gente? Por cierto Le he preguntado Le he preguntado A Big Boss Le he preguntado Al protagonista De Metal Gear Solid 3 Y me ha dicho Que habrá taza Yo intentaré personalmente Hacer un poco de fuerza A ver si podemos meter Alguna camiseta Con algún mensaje Con el logo Con algún dibujo Alguna cosa así Habrá taza A mí se me llena enseguida Últimamente tengo que quitar ¿Por qué tengo que quitar el juego? Pues déjeme esas 150 gigas Pesa mucho Es demasiado Sobre todo Porque las consolas Tienen muy poca memoria O sea Para lo que son Y es como Sí Menos más que en el SSD mágico Si quiero me acostumbre A borrar e instalar Hombre claro Gracias Sony Gracias Sony En el SSD mágico de Sony Gente Se instala súper rápido Los 155 A ver No he estado hablando Daniel LOL Espero que no se haya ofendido Daniel No te ofendas Normalmente la gente Enseguida contesta y se ríe Vamos a tener que venir el lunes Pidiendo disculpas A lo mejor Daniel perdona Si te he ofendido Y ahora no quieres escribir Perdóname Disculpa No es mucho gente Porque a ver Yo incluso entiendo Un Call of Duty Muchos mapas Muchos datos No pasa nada Me quedo más tranquilo Un juego que consideras perenne Que ya lo tienes instalado Pero es que este juego Que puede durar 20 horas 25 30 35 Creo que es Mucho peso Cuando O sea Elden Ring Elden Ring 2 Va a pesar Media O sea Medio juego Con una PS5 Y medio juego En la nube El primero Dura Vamos a poner que sea Un poquito más Entre unas 20 horas Más o menos 17 horas Una 20 horas Me parece Me parece demasiado Porque Si estuviéramos hablando De que no hemos transicionado Ya a todo el mundo Al SSD Vale Pero es que hoy en día Joder A ver Yo diría que mínimo Ya tendría que pillar un disco De un giga O sea De un tera De SSD Y hay gente que tiene dos Para mí me parece Con un buen criterio ¿Vale? Pero Pero Y un bolsillo Debe Devil May Cry 5 Todo lo que sea El Reign Jain Es brujería No lo podemos tener Yo tengo Yo tengo 500 SSD 500 Y dos teras De pobre Dos teras Hostia En que momento Los HDB Fueron el pobre Hombre Hubo Hubo Dos teras normales Es que hubo Primero estaban los SD Luego estaban Pues bueno Históricamente Estaban los discos duros Tradicionales Luego estaban los Velociraptor ¿Os acordáis gente? Los Velociraptor Los de 15.000 revoluciones Hostia sí Luego los Me voy a poner dos Velociraptor En RAID 0 Vais a flipar O sea Luego llegó el SSD Como quien no quiera cosa Eso sí A un precio por giga Que se te iba la puta olla Bueno Por giga no Por mega Que se te iba la puta olla ¿Vale? Luego precio por giga también Que se te iba la puta olla Pero joder aquello Es que ahora hay SSD El SSD normalito y corriente Bueno Y ahora está el M2 Que es el de rico Da igual Aún así el salto Con el disolvido tradicional Es el auténtico upgrade Los upgrades absolutos son Pasar de una pantalla A dos pantallas Y ponerte un SSD Cuando usas hard drive normal Y pasas a SSD Es una locura Voy a la casa A mi suegro Algo que tiene un ordenador Normalito Uy yo no aguanto Si una página se enciende 10 segundos Me voy Digo ¿Qué es esto? Esto va lentísimo En 1400 Iniciar un ordenador Con una SSD normal Es como decir He vuelto al siglo pasado Mira el Pelouro Un RAID 0 Con dos SSD NVMe ¿Y eso es worth? Pregunto Desde Desde Desconocimiento Pelouro ¿Es worth Un RAID 0 De dos SSDs? He visto gente Y dice Ah pues ahora me voto RAID 0 Con dos SSDs Es worth Es worth Bueno No manejo No manejo Más cositas que tengo para hoy Mientras le hemos hecha Ya sabéis Es worth Si manejas MV y archivo muy grande Hombre claro Eso me suena más a trabajo Que ofimática o juego Pero que sí Te entiendo Luego Esto es lo que tengo Del God of War Ragnarok Ha estrenado La actualización 4.0 Para PS5 Y PS5 ¿Qué incluye? New Game Plus Ya tenés New Game Plus En el Ragnarok Mira Mira ¿Qué supone? Mira Esta es la armadura Con la que te regalan Cuando empiezas Un New Game Plus Empiezas con esta armadura Del oso negro Ojo Que te dan la capita Que es cuando Gratos mola más La del principio del juego Vale Conservaremos En el New Game Plus El equipo Las armas y las habilidades Pero al empezar De la partida No tendremos acceso A las flechas sónicas Y el sello Y las áreas Que requieren estos objetos Así como la lanza De Draupnir No se desbloquearán Hasta que lleguemos Al punto de historia En el que se mueven disponibles Es que no ruséis esos sitios Porque no Tampoco nos vamos a pasar De listos Que lo tienen Tal Ya digo Empezaréis con la armadura Del oso equipada Hay más Vale Mira La armadura espantana Que da muy muy poca defensa La armadura de Ares Ahí lo veis Objeto favorito De nueva partida Vuelve con nueva apariencia Y modificaciones Aumenta la suerte Encontrar piedra de salud Que potencia Potencia la expresión más grande ¿Veis? Con nuevas cositas La de Zeus Sufre mayores riesgos Este conjunto aumenta Considerable el daño Corte a cuerpo Y Rúrico Pero también lo he recibido No me pudieron sudar más Las pelotas Las armaduras En este juego La que más estadísticas Tenía para adentro Para adentro La que más estadística Tenía para adentro No, no Lo digo Porque hay sed muy chulos Y tal Y que te dan Un estilo de juego Y que potencian Habilidades de una manera O habilidades de otra Pero no Por culo Tienes Kratos Tío, eres Goku Sin barba Eres Goku con barba No me ha caudado Mira, y apariencia De las armaduras Nuevo nivel máximo A partir del 9 Se transforman los objetos En versiones plus Luego nuevos encantamientos Incluso encantamientos Que mirad aquí Dice Dice ¿Dónde estaba? Unos encantamientos Que te Te aplican efectos negativos Si queréis Si queréis ser Los más chulos De vuestra clase De segundo de eso Os ponéis De hecho Lo más interesante Me parece eso Y el llevar la armadura Que no tiene defensa O sea, me parece Más interesante Para ponerte a prueba Que con el resto Me da igual No, el tema es Reseñas Dímelo Si no me equivoco Hay habilidades Que en plan Cuando pierdes Vida Se activa No sé qué Y te da potencia De edad Te da potencia De ataque Te da velocidad O sea, que hay efectos negativos Que potencian efectos positivos Hay builds Hay builds interesantes En el juego Se toca por encima Pero hay preajustes Ya te digo Que si quieres jugar Así un poco tal Puedes hacerlo Pero que no te hace falta Te puedes pasar el juego Haciendo combos Como cualquiera Pero que el juego Te da pie Si quieres A lo que te digo A que hagas una build Agresiva Que te quita daño Pero te recupera por aquí Hace cosas La gracia que le veo A lo mejor Es por si te quieres Sacar una no hit De este tipo de cosas Que si te viene bien En plan reducirte Vida para hacer más daño Pues puede estar guay A ver, está chulo Al final es un new game plus Que está bien Porque le has metido Un montón de cosas Le vais a meter Gente chat Y así os leo Dentro de 30 segundos Le vais a dar Una segunda vueltita Ahora que han metido El nueva partida plus Porque así digo Las dos cosas Que faltan por decir El nueva partida plus En la palestra De Neil Fein En el campo de entrenamiento Vais a tener Nuevas opciones Como veis ahí Podéis jugar Como Kratus Y Atreus Y elegiría más penita Y luego Otra cosa Que tengo por aquí El filtro blanco y negro ¿Vale? Este 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 lo desbloquea El parche No tenéis que Porque pasaros el juego Pero ahora tenéis Un filtro blanco y negro Para la nueva partida ¿Vale? Para jugar normal O una nueva partida plus El filtro Kurosawa O sea Como lo llaman Ya le gustaría Ya le gustaría El filtro TikTok Porque como si este juego Se vea también En blanco y negro Con ciertas escenas Es TikTok Solo falta la música de fondo A mí es que lo filtro Esto en plan Ponerte el juego En blanco y negro Me parece Un gafapasteo Absurdo y tonto A ver En el Goso Tsushima No me parece gafapasteo Vale En el Goso Tsushima Es un tributo absoluto Tiene un sentido Exacto Pero aquí Micae O sea Sobre todo Este juego Que es súper colorido O sea Pero en el Goso Tsushima Entiendo la gracia Yo también he criticado mucho Por ejemplo Los modos fotos Y hay gente que son Ultra fan del modo foto Ultra mega fan El modo foto Por ejemplo Está chulo Porque si se te gusta Coge imagen y todo eso Te pones a ir Está guay Pero esto me parece Absurdo O sea Me parece absurdo No sé Micae Yo no sé quién va a tocar La segunda vuelta Un New Game Plus Yo ni con tu mando Yo ni con tus manos Personalmente Yo estoy oyendo Todo el mundo del chat Dice Qué pereza Una Una Otra dice Tengo más que jugar Y tercero Solo si se callan los personajes Ay Qué haters Mucha gente Diciendo eso Te explico mi argumento Considero Considero Porque por ejemplo Elden Ring Yo le pegué Que no es lo mismo No es el mismo juego Pero es el mismo año Y ha pasado más o menos El mismo tiempo Entre unas cosas y otras Elden Ring Yo le pegué Tres veces Lo que jugué A God of War Pero después Te puedes hacer Tú Un poco Crea tu propia historia ¿Qué te quiero decir? Que creo que God of War Es bastante intenso A mí si me preguntas Te digo Qué pereza Pero no porque sea malo Sino porque Lo tengo muy reciente Dentro de dos años Pregúntame Pero ahora mismo No podría Es que eso es muy intenso Me saltaría las escenas No aguantaría los comentarios En medio del juego ¿Cómo puedo decir Con 25 segundos de diferencia Que no jugarías Ni con mi mando Y luego meterte con la gente Que tampoco lo haría del chat? ¿Cómo que? ¿No los han dicho Que les da pereza Y qué tal? Dices A mí no me da pereza Dentro de dos años Que me da pereza Porque es muy intenso Porque a mí me resulta Muy intenso Volver a jugarlo otra vez Porque es un juego Muy intenso Lo que me pasa Con los juegos Tan narrativos Como God of War Es que una vez Que me lo paso Tampoco Tengo muchos motivos A volver a pasármelo Es muy largo Es muy largo Es largo Este te puede tirar Una así 20 horas A ver Yo le habré echado Unas 40 Pero ¿20 horas es largo? Pregunta seria No A ver Según Los anteriores Eran 8 Habrá gente Que te dirá 20 horas Joder Yendo a la historia Son 26 Y haciendo contenido mixto Unas 40 horas Unas 40 horas Para mí tampoco Yo coincido con God of War Para mí 20 horas Tampoco es largo Está bien Lo que tiene la historia Está bien Lo que pasa es que Es verdad que bueno Una vez te pasa la historia De estos juegos Que tampoco te ha aportado Mucho más Además ya de los colegios ¿Se hace pesado? Es un juego muy intenso En narrativa Es un juego muy intenso Yo llegué al final No deseando acabarlo Pero es que es intenso De verdad que es intenso Esa sería mi frase Sí que yo Deseé un poco terminarlo Pero es por eso Porque es muy pesado Es un juego muy pesado Es un juego de Venga vamos a terminarlo Venga va Venga venga Es verdad que tiene más secciones Más secciones a lo mejor De pura charla Hay la sección Que odia todo el mundo Que a mí no me parece tan mala Que es cuando vas con Atreu Hablando con la Con la otra muchacha Tiene muchas secciones La búsqueda de la última parte La búsqueda de la última parte del juego Sí Es que eso está estirado Artificialmente Esa parte está un poco estiradita Bueno Bueno Más cositas que os traigo En este caso Una patente De Sony Para los mandos De Playstation ¿Y qué consiste esta patente? Bueno pues La patente que ha registrado Sony Es para sustituir El plástico de sus mandos Por un sensor elástico deformable Es decir Un material similar a un gel Que sería capaz de emular Diferentes temperaturas Y adaptarse a los acontecimientos Que ocurran en pantalla Sony considera Que este material elástico Además conduciría mejor Las vibraciones del periférico Y podría hacer uso De la inteligencia artificial Para lograr una experiencia Más natural Que te dé calorcito Que te dé frío El mando Y la de la batería Se la sabe Sí Tanto Tanto Claro Tanto sufrís De la Play 5 Es una tontería Que se deje Que está muy guay Ojalá conecta Con cosas súper chulas Que solo lo va a aprovechar El Astrobot Pero bueno Pero que miren La puta batería Ya de una vez Que no es normal Yo he estado Olviendo los comentarios En varios medios A esta noticia Y todos decían ¿Y la batería qué? Que ahora va a durar 10 minutos Una pregunta que os hago Porque también he oído En esos mismos comentarios ¿Cuántos de las gentes aquí También gente del chat Desactiváis Dicen Decía mucho Desactivan todas las opciones Del DualSense Para que la batería Les dure más ¿Hacéis eso muchos? No puede haber Peor derrota No puede haber Peor derrota Para un equipo de diseño Que monta Todo este tipo De engranajes Y de películas Para hacer un yostito guapo Y que la gente Lo quite Para que le dure más El mando No puede haber Peor derrota Mejor que te digan No me gusta Mejor que te digan eso Váyate la Que cutre Que pasa siempre lo mismo Que se inventan Una tecnología Que aprovechan dos juegos Y luego por norma general No la vuelven a usar Y tú dices Pues vale Está pasando Enrique Está pasando eso Con el DualSense Solo lo aprovechan dos juegos Yo El DualSense El único juego Que yo he dicho Aprovecha el DualSense Es el Astro Bot El resto de juegos Tienen alguna función Ninguno Ni el Horizon Ni el God of the War Tienen algunos A lo mejor Tienen alguna vibración Curiosa Pero de esto Que tú digas El único juego Con el que yo he dicho Joder la Playstation 5 Es el Astro Bot No me parece tampoco No me parece tampoco Muy criticable O sea quiero decir Es una cosa Que ha aparecido nueva Cuando ha aparecido El DualShock Si que fue una cosa Que prácticamente Tiene dos años Cabrón Claro En el futuro Quiero entender Que sobre todo En la mayoría O en todos los juegos De Sony Entertainment Aparecerá Super bien usado El problema que tiene Sony Es que muchas veces Vive de lo que le rasca A otras compañías Yo me acuerdo Aparece Nintendo Te saca la 3DS Y todos los juegos Se usa De Nintendo O de sus compañías Se usa El Se usa el lapiz Sale la Switch Se usa tal Sale la otra Sale la Wii Y se usan los mandos Pero es que En Nintendo Ellos viven mucho De otra gente Los ápticos Los sacaron de la Switch Vamos que era el primero Que la usó El tema de la De la vibración áptica Yo quiero pensar Que dentro de 3-4 años O la próxima generación Va a ser una cosa Yo no lo he probado Me encantaría Porque yo para todas Estas tonterías Soy un pijazo Pero Pero quiero pensar Que sí Quiero pensar Que en 2 o 3 años Va a estar en Y que Xbox Tiene que sacar El suyo también O el mismo Esto es algo Que tiene que aparecer Me llama la atención El chat Porque en el chat Hay mucha gente Que dice que no Y mucha gente Que dice Desde PS3 Que llevo desactivando Estas mierdas Me quedo flipado Sí Yo es que También el DualShock Sí que me gusta Yo empecé Los juegos Los juegos El mando que tengo yo Es uno de Xbox Bueno No es de Xbox Porque es de Cytec Pero es un mando Que tendrá Más de 10 años Tendrá 15 años Y si tiene vibración Vibración Yo es como por ejemplo En el Fork Poken También en el Fork Poken Pero claro Los conectados por cables No sufro por la batería Yo en el Fork Poken Sí desactivo Por ejemplo Los gatillos ácticos Porque muchas veces Depende del juego A lo mejor te agrada más Pero cuando yo necesito Un juego de mucha acción El hecho de De que el Sabes lo que Que el gatillo Ofrezca resistencia No me parece lo mejor A la hora de jugar Porque me parece que me resta En cuanto a frenetismo Y demás Entonces hay veces Que sí lo he quitado De lo normal No lo suelo quitar Pues Que te den la opción De quitarlo De no quitarlo Habla de Entre comillas Un mal diseño Si haces un pedazo De diseño Que es tu diseño Eso está así Y si quieres Te lo comes Y si no No juegas al juego ¿Sabes lo que quiere decir? Que en el futuro Eso será así Bueno a ver Quizá no Igual que el DualSop Vale Lo retiro Habrá gente que le moleste Habrá gente que Habrá gente que La vibración le moleste Habrá gente que El tener que apretar de más Le eche para atrás Para jugar Entonces tampoco tienes tú Que a esa gente Lo que tiene que hacer Sony de una puta vez Es poner Esto asimétrico Coño Aquí es la cosa Más incómoda Del puto mundo Yo entiendo Que es por marca Ay mira Mi mando es Es simétrico Como el DualShock Pero es un Xbox ¿Lo ves? Porque no es marca Xbox No es marca Xbox Pero es Es compatible Mira Viene con el USB Y con el mando Con la entrada De Xbox Estupendo Esto asimétrico Es lo mejor Que es el mentado En la vida O sea porque Las crucetas ya están Desusos Ponerla aquí arriba Es absurdo Petición 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 Sony Microsoft Todas las marcas Las grandes Las que mandáis en el mercado Sé que yo soy de un grupo muy pequeño No os vamos a hacer ganar dinero Pero os vamos a apreciar mucho Podéis sacar vuestros mandos oficiales Con cable directamente Me da igual jugar sin cable Juego a esto Juego aquí No Sácamelo con cable No quiero jugar sin cable No quiero baterías Quiero jugar en el 1998 Por favor Sácame el mando Jack Es imposible Encontrar mandos Sin cable De hecho El de Switch Viene con cable Pero sin cable Y sin el cable No funciona O sea es una cosa Rarísima Le pones el cable Pero lo tienes que quitar Pero no es inalámbrico Pero O sea Por favor Un mando de toda la vida Un mando de toda la vida No me hace falta ni DualShock tampoco Un mando de toda la vida Que no hay Dice Pero el mando de Sony Es más funcional que el de Xbox Si tienes que usar la cruceta Si tienes que usar la cruceta Pues si la cruceta es para Son cuatro botones En los pads Arriba, abajo y izquierda, derecha Y hacen cosas La cruceta Yo os digo una cosa Los mejores putos mandos Que yo he probado son Los de Xbox Y el de Nintendo Switch Pro A mí El de Sony está bien Porque tiene un montón de mierdecitas El de Switch Pro El de Switch Pro te abraza El de Switch Pro te abraza muy muy bien Pero como el de Xbox 360 No hay ningún mando Y nunca lo habrá Nunca 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 Yo te voy a decir Que a mí el de Series X Y Series X Está un poco más mejorado Porque es un poco más liviano No lo he probado No lo he probado El otro era un poquito más armatoste Este estaba Un poco más goldo Bueno Además es que llevaba pilas en aquella Otra cosita Otra cosita Que quiero aclarar Porque esto es más que nada Es más que nada Una aclaración con otra cosa Es lo de Nintendo ¿Recordáis que a principios de semana Hablábamos de que Nintendo había modificado Las páginas de soporte en Europa Para decir que Reparaban gratis Los Joy-Cons afectados por el Drift Incluso fuera de garantía ¿Vale? De repente ¡Ay! Ha aparecido esto ¡Ay! ¡Qué guay! No han hecho anuncios ni nada Pero todo al cual ¡Ay! Bueno Resulta que al día siguiente La Comisión Europea Dice que Esto se debe a que han hablado Hablaron con Nintendo Y les dijeron que lo hicieran Obviamente ¿Vale? Esto no ha salido de Nintendo Esto la Comisión Europea Les dijo Haced esto Y Nintendo lo ha hecho Es solo esta pequeña aclaración No ha sido Nintendo diciendo Llevamos cinco años Vendiendo el Drift mal No lo hemos cambiado Lo seguimos vendiendo el Drift Y vamos a poner eso Como está en Norteamérica No Esto lo ha hecho Porque la Comisión Europea Se lo ha dicho De verdad Y eso lo ha hecho De verdad Que Nintendo había reflexionado Y había dicho No, no Tiene sentido Tiene sentido Pero me molesta un poco Porque Micael hace unos guiones Que ya quisiera Scorsese Y el otro día No se comentó ¿Qué te quiero decir? Que en las noticias El otro día En ningún momento Decían que les obligó La Comisión ¿Sabes? El otro día sale la noticia Se comenta Y hoy si no vuelves a buscar O a mirar No te enteras Y te piensas Que es bien de Nintendo Y no Están obligados O sea Me cago en la... Dice Yo pensé que era obvio Por eso Yo pensé que era obvio Que era por eso Dice Ocol27 Yo no lo tenía tan claro Yo lo vi Y dije Se han bajado del budo Se han bajado del budo Yo que les hubieran obligado No lo tenía tan claro Porque eso A lo mejor sí A lo mejor no O sea Resultado Que les han obligado Y luego Tiene sentido Y luego Una noticia que os debo Una noticia que os debo La de Activision Blizzard Que ha pedido la retirada De ciertos mapas De Fortnite ¿Por qué? Ya sabéis que hace un par de semanas Hablábamos de Unreal Editor Para Fortnite Que es esa herramienta Que te crea los mapas Y te montas unas pirulas Que flipas Y las primeritas De las primeritas mapas Que hizo la gente Y aquí por ejemplo Os he traído un ejemplo De las primeritas cosas Que han hecho Es esto No sé si alguno A lo mejor sí ¿Alguno suena este mapa? Sí, sí, sí Es que es con este mapa Fue con el que se promocionó Este modo Es que con estos mapas Y son súper... Es que son los más reconocibles De las últimas... Ese súper... Ese de las... Ese de... Como del muelle Es súper reconocible Del último Call of Duty O del anterior Y es... A ver si no aclaramos No había que hacer un Call of Duty Para que se lo pudiese comprar El Microsoft No, es que es clavado Es clavado ¿Te acuerdas del Call of Duty? Pues ahora en Fortnite Y es un poco No, venita Call of Duty Dice Mangua No lo conozco Este mapa es Rust Es uno de los más conocidos Dentro de Modern Warfare Creo que es el 2 Este se apareció Por primera vez En el Modern Warfare 2 En 2009 Muy conocido Y ha llegado Ha llegado Activision Y los ha... Ha estado literalmente Tirando estos mapas Y en el YouTube En donde sea Y en el juego Por... Por la DMCA La ley de derechos de autor ¿Conciente? Dime, dime De que como se le cruce Como esto empieza así Lo mismo se coma Call of Duty Y también el Fortnite Pero vamos ¿Pero esto qué es? A ver lo mismo O sea ¿En qué sentido? Porque ya se lo han... En ingresos se lo han comido Yo diría que sí seguro Pero al fin y al cabo son Ahora mismo son un poco separados ¿Vale? Sí, o sea Comérselo Claro De que se respetan De comérselo De que le robe fanbase Pues Fortnite lo intenta Fortnite lo intenta Porque no para de renovarse Fortnite lo intenta Además le meten un Field Person Shooter Epic esos más zorros Que las mierdas dirán Hostia Pues Fortnite en primera persona Está gustando Y potencian esto Bueno, por Dios Ya, a ver Sí A ver Epic ya dijo Hay que respetar Los derechos de autor Gente ¿Vale? Podéis hacer estas cosas Nosotros las ponemos En nuestra tienda Si las queréis cobrar ¿Vale? Nos llevamos todos En una parte Pero respetar Los derechos de autor Sí Pero es que además Este mapa es bastante La esencia Porque a ver En el Call of Duty También se juega Buscar y destruir Pero la esencia Un poco de Call of Duty Casual es Vamos a hincharnos A pegar tiros Y yo creo que Este mapa es Más que los contenedores Del 1 Mira que los contenedores Del 1 Yo creo que sí Es que este es muy gordo La terminal La terminal No, la terminal No En el Call of Duty En el Modern Warfare 2 También estaba Había varias pantallas Sobre todo una Con aviones destruidos En el suelo Que habían como tres aviones En línea Que ahí también Te hinchabas a matarte Este apareció después En el último Call of Duty En el anterior a este Pues el mapa Que hemos visto antes Pero esto es Hincharte Esto es para Gente que no había jugado Call of Duty Como si hubieran hecho El mapa Claro, Nuke Town Claro, es verdad Nuke Town también Las de la casa Una enfrente de la otra Y la plaza Nuke Town ¿De cuál es? Esto es como si hubieran hecho Dash 2 Este, hacen un mapa De Dash 2 ¿Es del Black Ops 2? ¿Cuál es? El yate El yate es de Black Ops 2 Del 1 Sí, ese sí Hijacket Es del Black Ops 2 Y Nuke Town Es del 1 Hijacket es el yate ¿Verdad? El yate Sí Black Ops 1 Black Ops 1 Es Nuke Town ¿Verdad? Es del 1 Sí, Nuke Town Sí, Nuke Town es del 1 Y ya a partir de ahí Ha salido en todas Sería lo más épico ¿No? Siegman del Model Warfare 1 Este Rush Del Model Warfare 2 Sí, Terminal también Terminal también Terminal es mitiquísimo Terminal es del 2 Sí, el 2 Y la peña con los javelins Les arrancaría la cabeza a todos Sí Los que empiezas Y te tiran el javelin Claro, porque en los puntos En los puntos había cristales En la parte de arriba Menuda basura Yo me saqué Me saqué El emblema de oro De mil bajas múltiples Con el javelin Imagínate las horas Imagínate Imagínate la porquería La que está desenvuelto Mil bajas múltiples Con el C4 Cuidado Vale, una cosa es el C4 Pero otra cosa es el javelin O no Sí, no, no Lo del javelin Llegó un momento En el que era arte Porque tenías que usar El camaleón Para cambiarte por otro javelin Para poder utilizarlo Claro, claro Lo tiras Te escondes Y sale el paquetito El javelin Sacas el otro El esconde Sacas el otro Y te matan cinco personas Y dices Qué buen jugador soy A este videojuego En lugar de que saliera un puño Por el monitor Y te hiciera Sí, sí, sí Bastante teníamos Con el C4 Bastante teníamos Basura Basura La peña con la Sakinbo De la G18 ¿Se acuerdan? Y las 1886 También las Cometas Claro, claro Es que mucha gente No lo conocerá Pero ese mapa que hemos visto Era jugar a Call of Duty Con unas duales Que eran las Ranger Que recargaban Dándole la vuelta Como hace Leon En el Resident Evil 4 O las Rafika duales Que eran unas pistolas automáticas En ráfaga Que era Y eso era Toda la peña con comando En Favelas ¿Te acuerdas en Favelas? Todo el mundo con comando Comando, pre-digitación Y cuál era el otro El de aguantarlo Acondicionamiento extremo Acondicionamiento Acondicionamiento Madre mía Era A la vista atrás Es bastante arcade Es bastante arcade Porque es locura Es a lo loco No metía en mano Para equilibrar A mitad del juego No, no, no Eso era 2009, gente Bueno Y lo último Y lo último El escudo de la espalda Con las duales Ese El escudo de la espalda Con las duales Pies ligeros Mira, pies ligeros Acondicionamiento Era en el 1 y en el 3 ¿No? En el modo guapa En el 2 Era pies ligeros Poh, no me acuerdo No debéis de fomentar Yo no fomento nada El que lo recuerda Con cariño Es GoWayCon Porque es una mierda De persona Yo me cago en su puta madre El tío se hizo Mil bajas con el Javelin Imagínate lo mierda Que es GoWayCon Vaya rata Estamos hablando seguramente Del mejor Call of Duty Que se ha hecho nunca El 2 Uno de los mejores gameplays Y uno de los mejores gameplays Del mundo de los videojuegos El multi del 2 Ojo Se han hecho nunca Puede ser, puede ser Yo creo que sí Yo creo que es El punto álgido Se ha llegado en el momento justo Para que la gente entrara A lo loco A jugar online Podría haber sido de otra manera Pero la gente entró a lo loco Y el segundo paso Yo creo que fue Fortnite Esa ha sido la segunda entrada La campaña del 1 Y el multiplayer del 2 No vea A ver, te digo una cosa La campaña del 2 Es una peli Es Es Michael Bay Sí, sí Increíble Bueno, escucha La banda sonora es de Hans Zimmer O sea, estamos hablando de algo así Mira, el 2 Es mejor que el 1 En todo El único problema que tiene el 2 Es que viene Porque hubo un 1 Y hubo un 1 Y la campaña del 1 La misión La misión de De Chernobyl Es la bola La de Chernobyl ¿Cuál es? La de Franco Tirador La de Franco Tirador Oh, qué buena Qué buena Hay un sigilo ahí Con tu A partir de ahí Se vieron forzados A que todas las campañas Tienen que tener Una pantalla De Franco Tirador Y el multi Del 1 Del 4 Es Dios Ese era mundo en guerra El 2 simplemente es Eso pero más ¿Qué había? ¿Tres rachas de bajas? Pues 50 ¿Qué había? ¿25 armas? Pues 70 ¿Te acuerdas de la parte final De la de Chernobyl Que tenías que calcular el viento Con el Franco Tirador Es que es buenísimo Esa marca Muy buena Arranca el brazo Sí, sí, sí Es muy buena El único problema que tiene el 2 El único problema que tiene el 2 Es que tuvo que haber un 1 Que rompía los moldes Y ahí simplemente Lo hace todo mejor Y puedes decir ¿Es mejor que el 1? Sí Pero es más fácil ¿Es mejor que el 1? Es un poco Es un poco Es un poco Batman Arkham Asylum Y después llega el Arkham Knight Que es lo mismo Pero mucho más grande Sí, un estilo así Es lo mismo Lo que pasa es que yo Por ejemplo Yo al multi del 2 No volvería ni loco Me tiraría Me tiraría por una ventana Eso sería la jungla absoluta Jungla absoluta Porque la gente era muy puerca Claro Ahí no había educación ninguna todavía Y no la hay casi Imagínate O sea Dime Enrique El competitivo Se ha cimentado en el 2 ¿No? O sea A partir del 2 Cuando ya empezaron Sí No recuerdo No te lo sabía decir O sea Yo sé que el 2 Cuando ya empezaron Todos los youtubers La subí vídeo Es que para mí es el punto y aparte Sí Es que es el punto y aparte Supongo que en el 2 Claro Había un poco de más manga ancha Porque a lo mejor No lo tenían ¿Sabes? Ahora ya Con el tiempo Ya han ido poniendo reglas Más firme Lo increíble del multi del 2 Es que Había tantas guardadas Que última batalla Y martirio Eran Vamos Lo agradecías Que la gente se pusiera eso Tú imagínate Las mierdas que había En el 1 Todo el mundo con martirio Y última batalla Porque eran gente de desnable En el 2 hasta lo agradeces Mira Solo lleva martirio Es una locura Echando la vista atrás Tiene un montón de elementos Súper tirteadores En el 2 Es una locura O sea O te metías Como fueras noble Si eres un jugador noble Era Se hará sufrir Había que Había que ponerse El traje Vamos Había que ponerse el traje Para jugar Dice Cel Kiko Llamadme hater Pero para mí The best shooter Fue Battlefield 3 Aunque su beta Con los cuellos de Gideon Me desoconé vivo A mí también me gusta Battlefield 3 Que por ejemplo El El multi de Model Warfare 2 Me gusta más Battlefield 3 Pero Pero Coño Yo Yo Empiezo a jugar Shooters En multi Con el Call of Duty Porque yo no he sido Nunca jugador Del Counter Strike Y le guardo Muy buen recuerdo A aquellos Call of Duty Yo de ahí me paseé Al Battlefield Y le voy a tocar Call of Duty Porque ya me aburre La forma De la Call of Duty Una cosa En la época Del Battlefield 3 Cuando tuvieras Víde el Battlefield 3 Y demás Vaya pepino Es que se juntó Es la misma época Ese mismo año Es el Call of Duty 3 Es un par de años antes La historia es Model Warfare 1 Call of Duty 4 Eso es 2007 Al 8 salió El 5 Que era Segunda Guerra Mundial Goal of War Al otro Salió En 2009 Salió Model Warfare 2 Vale Al año Siguiente Salió El Black Ops 1 Y al otro Fue Model Warfare 3 Que ya fue 2011 Y ese año Sale Model Warfare 3 Y mucha gente Se decepciona No a nivel de ventas Pero se decepciona Un poco Con Model Warfare 3 Me acuerdo Y entonces mucha gente Dice coño Y el Battlefield 3 Y lo veías ahí Eso graficazo Los ordenadores de la época Echando humo Y que se destruían las cosas Vale De acuerdo Yo me acuerdo Gente viniendo del Call of Duty Flipando en el Battlefield Eso es lo que yo he comentado Muchas veces Que mis colegas jugaban Con superioridad moral Era la época Nosotros jugábamos A Model Warfare 3 Y alguno era como Yo juego al Battlefield Es cuando descubres Battlefield ¿Juegas a tiros? Cuando descubres Battlefield Yo te digo Yo ya no pudo volver atrás Y me supo mal No pudo volver atrás A los Call of Duty Pero no pudo volver atrás Ni siquiera a Titanfall Me ponía a jugar Al Multi de Titanfall Y no podía Ya no me gustaba Me gusta más el ritmo De Battlefield 3 Lo de Battlefield 3 Es una pasada Tuvo una serie De jugadas De esta Súper emblemática Como la del tío Que subía con el caza Se tiraba Pegaba un bazo cazo Y volvía Eso fue impresionante Hubo un contenido De la comunidad Que se te iba a la olla Y los Battlefield Friends Habrá gente que sabrá Lo que son los Battlefield Friends Pero Battlefield Friends Era una serie Con caricaturas Aún estará Súper graciosa Que tuvo versión Battlefield 4 Creo recordar Que eran Estaba protagonizada Por cuatro tíos Cada uno era una clase Y había uno Uno que empieza a jugar Que era un noob Y liaba unas Es una serie Súper 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 Graciosa Que tiene capítulos Hablando del meta Hablando de Lo que hace Los fracas O sea Son todo Gags ¿Vale? Dura un par de minutitos Buscando Battlefield Friends Era una serie Súper graciosa Ya digo Tuvo un contenido De todo De gente Poniendo el C4 A un tanque Para que salga Levantado en el aire Y dispare Verticar a un helicópter Era impresionante Sí O sea Yo Eso Tirarte a lo mejor De una minipega El un C4 A un avión En plena marcha El bajarte Y Pigando tiro Yo que sé Hacía una brigería Y eran impresionantes Por eso a mí Ya digo Personalmente Me parece superior Y no he podido volver Al estilo de juego De Call of Duty O tristemente Porque me hubiera gustado Disfrutarlo Titanfall Titanfall 2 Porque eso de Disparar a alguien Durar 10 segundos Disparar y te escondes Y vuelves y disparas Y te matan Y a los 2 segundos Es No, no, no Me gusta más el ritmo De Battlefield Y me gusta vehículos Me gusta vehículos Me gusta vehículos Si podéis jugar Y no soy un gran jugador Y no juego muchos vehículos Ya la campaña Es lo que es Es que la campaña Titanfall 2 Me parece de las mejores Que he visto en un shoot Impresionante Pero ya digo O sea, yo no cojo Casi nunca vehículos ¿Vale? Yo soy buen piloto De helicópteros En el 3 Pero no me gusta Coger vehículos Me gusta más De infantería Pero además Sí Los vehículos Cumplen su función Son mapas muy grandes Normal que Sí, o sea Un vehículo O sea, un tanque No, no Significa no vayas por ahí Si eres infantería Si eres un ingeniero Significa cázalo Pero si eres una infantería No vayas por ahí Y la gente va por ahí Lo matan Y va al foro Y dice Me ha matado un tanque Ea, equilibra los tanques Equilibra a tu Es que la mansión La parte del Titanfall 2 De los saltos en el tiempo Y cuando montan la maqueta De la ciudad Eso es impresionante Pues es lo que peor me supo Que el Battlefield 3 Me había trastocado La forma de disfrutar Los shooters Y ya no disfruté Con la Ya digo Lo que hice fue probarlo La beta multi Del Titanfall Y Titanfall 2 Ya no me gustó Es que Es que son completamente Ni a ti Ni al estudio Ya Y ahora si Nos vamos a marchar Como se van a marchar Marvel Avengers Efectivamente Efectivamente Tal como anunciaron Este enero Este pasado 31 Oye ¿Quién es el rubio Ese del martillo? ¿Es Thor? No Es el primo hermano Ah vale vale Es hijo Es hijo de la tía Es hijo de la tía segunda Pues tal como Como advirtió Crystal Dynamics En enero El 31 de marzo Lanzaron el patch 2.8 Para Marvel Avengers Y va a ser la última Autorización de contenido Que reciba el juego Porque además El 30 de septiembre Se acaba el soporte oficial Una vez llegue Ahora ya no van a lanzar Más cosas nuevas Para Marvel Avengers El 30 de septiembre Se acaba el soporte oficial Y no le van a sacar Nunca más Un puyotero patch Para regalar nada Ok Podréis seguir jugando En single player Y multiplayer Pero sin soporte oficial Si las cosas van mal Pues se lo vais a comer Así para siempre El juego dejará De poder comprarse En digital También a partir Del 30 de septiembre Y eso sí Lo que prometieron Esta actualización Ha desbloqueado Toda la puta tienda Podéis jugar A todo lo Envía a toda la tienda Y si pudiera ser Los desarrolladores De este juego Se meterán En un pensadero Cogerán el recuerdo De que han hecho Este juego Y lo olvidarán Es lo que falta Tío Cancelaron la secuela Del DLC Por este juego No, perdona Por este juego Y porque la secuela Del DLC Y porque Making Divide Y porque Making Divide Es un cacharro Vendió regular Es un cacharrito La primera Vendió bien ¿No? Human Vendió muy bien No, es que Human Revolution Es un cañón Es un... Lo disfrute Una locura Eso es una locura Una locura Pero nunca ha jugado al 2 Nunca ha jugado al 2 El 2 está muy guapo Pero no termina O sea Es como que Le falta ahí algo Por... Y claro Pero el 2 está chulo Lo que pasa Lo que pasa es que Lo juega al 1 Y al DLC del 1 El de la cárcel El del barco Ah, el del barco Va a ser un aumento El 1 es uno De los mejores juegos De su generación Yo no me bajo de ahí Es uno de los mejores juegos De tiros que hay Es uno de los mejores Súper completo Narrativa Loot Mundo abierto Misiones buenas Es el Cyberpunk bueno O sea, si tú quieres El Cyberpunk bueno Es el Cyberpunk Es el Cyberpunk Podría ser Podría ser Yo me revolucioné mucho mejor A nivel de historia Sí, ya digo Nunca... Pero es que porque me desanimé Porque la gente dijo We're Man Can... Salió como pepino gordo Al inicio de generación No os acordáis Pero... Era muy bueno Gráficamente era muy potente Lo que pasa es que Empecé a salir a regular También Creo Bueno Fue la próxima por varias cosillas Pues nada, nos marchamos gente Hoy hemos cumplido Hoy sigamos cumplido Hemos dado todo Absolutamente todos Los resquicios que nos quedaban Lo hemos dado Absolutamente todo Nos vamos a marchar La pregunta del día Va a ser De cuál es el tamaño De vuestro SSD ¿Vale? Si en consolas imagino Los que hayáis sustituido El SSD Por ejemplo Ahora me queda Es que salió O los que hayáis En almacenamiento Los que os hayáis comprado El Seagate El dispositivo ese De un Tera Que añadí aquí Vos series También decídnoslo Y los que tengáis en PC Ponlo Que ahora venden Las llavecitas estas Para que hubo Bueno Lo llevan vendiendo A los cuatro meses De salir La Xbox Pues han sacado unos nuevos Que son como ¿Han sacado unos nuevos? Es que me parece que sí Consiguen Sacaron unos Que los metían así detrás Y era Te metía un Tera Más o dos Tera Lo paga La atención Pero es que luego Salió Sony Y lo de Sony era Lo mismo El mismo precio Pero tenías que abrir Comprarte un SSD Y yo dije Hostia que chapuda Pero claro Lo hace Sony Está bien Si hubiera sido Al revés En España Que hubieras tenido Que abrir La equiposión Así que si pinchar Tú ahí como puedas El SSD En lugar de hacer Algo de ese Y como meter No me quiero Ni aventurarme A lo que diría la gente La Creo que lo nuevo Es que aparte Seagate Creo que Una empresa Empezó a hacer nuevas También Puede ser O sea Hay otro Pero vamos Pero nosotros Nosotros vamos a chamar De la preguntita del día Me han acompañado Arrobita El Juste bueno Nos vemos el lunes Y arrobita recién escondidas Buenas tardes Buenas tardes Mi cabrón Western Digital Ah Ahora Vale Porque lo otro era con Western Union Western Union Es lo del cambio de divisa La Western Union La Western Union No he dicho Western Union Eso no lo del oeste Ese es el cambio de divisa ¿No? Yo no tengo SSD Ni en mi PC Mango ¿En serio no tienes SSD En mi PC? Pero bueno Ni caso a Mango A lo mejor Tiene una PS5 Que tiene un SSD Mágico No lo hace falta Ni caso a Mango Porque Mango Es capaz de tener Un cohete en la habitación Nada Ni caso No puede ser No me lo creo Para mí El SSD De la Play Ya es como un meme O sea Me lo he intentado A ver de comer algo serio Y a lo mejor Estoy jugando A cualquier El SSD Coges O me hay que tomárselo Coges portátiles Que el procesador Es una patada frita Y le pones un SSD Y dices Va volando Yo me acuerdo Es una evolución gorda Hace tiempo Que me lo dije Cuando estaba yo El SSD está sobrevalorado Dice Pinchete lo voy a matar Dime Enrique Los cojones Pinchete no tiene ni idea Cuando estaba de práctica Es cuando se empezaron A poner de moda Los SSD ya Y me acuerdo Que me dijo Mi jefa Pone un SSD A tu ordenador Que es magia Y yo tampoco Vamos a ver Con lo caros que están Hasta que me puse uno Le dije Vamos Yo llevo desde 1995 Viviendo Como te gastabas 50 mil Bueno Te gastabas 300 pavos En un procesador Y el Windows Arrancaba En lugar de tardar Un minuto y medio En arrancar Tardaba Un minuto veinte Y te habías gastado 200 euros más En un procesador Y aquello Y aquello era De mierda Era gastarte mucho dinero Y arrancaba todo Y iba un pelín más rápido Un 5% más rápido Era una mierda De repente llegó el SSD Bueno, no llegó Se puso a un precio Que ya podías Comprarte un disco duro decente Y decías Es el salto más grande Que ha habido la informática Desde Vamos Desde el año 95 Fíjate tú Que tampoco era tiempo O sea, realmente No es tiempo Lo que pasa es que El SSD Era tan fluido Es la fluidez La velocidad Sí Luego te tarda a lo mejor 40 segundos Y como por Dios Qué lento No puedo Yo ahora no podría volver No podría volver A ver Una pantalla ¿Vas a acordar? Que se enciende ese ordenador Y te ibas a hacer tu café Te ibas al baño Ahora es Pim, pim Y ya está Ya ha arrancado Al querer ver una pantalla Te metes en el Marca Por ejemplo Que tiene un montón de elementos Y pum Te aparece la pantalla El que no lo tenga El que tenga la mala suerte De no tenerlo Pues será como Un juego con popping Te metes El fondo en blanco Te aparecen los letreros Te aparece el borde Te aparece Dal Y así vamos Y a la hora de copiar archivo A la hora de Es que es otro mundo A ver Literalmente Literalmente A la hora de ofimática Entendiendo ofimática Claro La suite que queráis Y navegar por internet Y luego A la hora de manejarte Y arrancar y apagar El sistema operativo Es instantánea Y cuando vas a un sitio Que no es instantáneo Como estás acostumbrado Cuando uno tiene un SSD Y dices ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Es que no te das cuenta Hasta que sales Hasta que vas a cualquier Por lo que sea Por lo que sea Por vas a casa a tu padre Lo que sea Es como los 120 Hz No te das cuenta Hasta que los ves Yo creo que no tenía SSD Y digo yo Te voy a meter un SSD Y digo Vas a descubrir el verdadero mundo Y es impresionante Que sí Es que le ha cambiado la vida Que te cambia la vida No, no Yo he tenido un hijo Y tal Pues yo le he puesto un SSD Hace que es más rápido Nos vemos chamos Yo soy DarrobaGim y K Nos vemos el lunes Lunes 16.00 Aquí en Twitch.v Barra y es por maníacos Que paséis un fin De estas páginas Cojonudos Además en algunos sitios El lunes será Además fiesta Un ploche pero Pero además en algunos El lunes aún me descoffiesta En Valencia por ejemplo Si os movéis Cuidado por la carretera Porfa Cuidadito Eso Eso Chao 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 Chao